Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo reto de los 90 segundos, hoy con un campeón del mundo, Jorge Burruchá. Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Todo bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por sumarte al segmento, al reto de los 90 segundos. ¿Cuántas preguntas podés contestar en 90 segundos? No sé cómo te ves. Vamos a ver, nunca lo hice. ¿Vamos a ver cómo sale? Dale. Bueno, vamos a empezar. ¿Tu ídolo de chico? El chino Benítez. ¿De qué equipo eras hincha? De Quilme. ¿El mejor en tu puesto hoy? De Pol. ¿Y el más parecido a vos en la actualidad? Ninguno. ¿Cuánto costaría comprar a Burruchaga hoy en día? 50, 100 millones de euros. ¿Maradona o Messi? Maradona. ¿Menotti o Bilardo? Bilardo. ¿Qué es peor, perder una final de Libertadores contra tu clásico rival o descender? Perder la Copa Libertadores. ¿Tu mayor logro? El Mundial de los 86. ¿Hiciste algo más importante de la historia de la selección? Un símbolo. Ejedi que devuelve para Maradona, salta con Forster, golpe de cabeza de Forster, toma Enrique Traba, viene para Diego. Maradona de cabeza, la tira para Ricardo, es justi, justi, de cabeza para Maradona. Maradona entre tres, se va solo Burruchaga, se va solo Burruchaga, está bajando, Burruchaga. ¡Bus! ¿Cuánto pesa la Copa del Mundo? 11 kilos. ¿Pensás que con el VAR ganaban el Mundial del 90? No. ¿Algo de lo que te arrepientas? De nada. ¿Un sueño que haya quedado pendiente en tu carrera? Seguir jugando al fútbol con muchos años más. ¿El mejor jugador con el que jugaste? Diego. ¿Tu mejor socio en la cancha? Diego Ivochini. ¿El mejor técnico que tuviste? Bilardo. ¿Y el peor? Blasevich, un jugolavo. ¿Te gustaría volver a ser técnico? Sí. ¿Un equipo argentino que te gustaría dirigir hoy? Independiente. ¿El estadio más lindo en el que jugaste? En el Nou Camp. ¿Y el más complicado? En Yugoslavia. ¿Un equipo en el que estuviste cerca de jugar? Estuve varios, River, Boca. ¿Y uno de los que nunca hubieras sido? Arrasi. ¿Hubieras preferido jugar en Boca o en River? En Boca. ¿Descreí tu juego con una palabra? General, un futbolista general. ¿Tu mayor virtud? La dinámica. ¿Tu mayor defecto? El cabezazo. Si no hubieras sido futbolista, ¿qué habrías sido? Lo que hice de chiquito, soldador. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? En mi casa. Bueno, tiempo. Fenómeno. Estuvo muy bien, ¿no? ¿Qué opinás? ¿Qué parece? Fenómeno. Fenómeno, fenómeno, volamos. ¿Cuánto hice? Bueno, ¿cuántas preguntas vos pensás que contestaste? A ver. ¿Cuántas pensé? En 90 segundos. 25 preguntas. 30 preguntas. ¿Qué te pareció? Estuviste volando. Con un total de 30 preguntas contestadas, Jorge Urruchaga es el sexto participante del reto de los 90 segundos versión fútbol, temporada 2023. Volamos, volamos. Mirá, lo último. Te hago nomás cinco más, así, el ping pong a una palabra. ¿El arquero que más te costó? Pato. Filón. ¿El defensor que más te pegó? Un francés rock. ¿La mejor camiseta que cambiaste? La del Irvazky. ¿Hat-trick o gol en el último minuto? Gol. ¿Patear el primero o el quinto penal? Segundo siempre. ¿Barcy o Bar no? Barcy bien aplicado. ¿Las últimas? Actualmente, ¿cuál es el mejor equipo del fútbol argentino? Hoy, Boca, el que gana. ¿Y el mejor jugador del fútbol argentino? Enzo Fernández. Ah, ya no está más. Ya no está más. Ahí me mataste. El chiquito de Boca, Ceballos. Ceballos. La última, ¿quién es el mejor técnico del fútbol argentino hoy? ¿Se fue Gallardo? Hasta hace poco, Gallardo. Bueno, lo último que te pido, que nomines a alguien para que intente superar la cantidad de respuestas que metiste en 90 segundos. Y no sé si lo hizo Ruggeri, el Gringo Justi, el Vasco Larticochea, todos campeones del mundo. Perfecto, ¿metemos los campeones del mundo? ¿Te parece? Dale y gana. Bueno, muchísimas gracias por compartir. Gente, si les gustó, los invito a suscribirse. Dejar un me gusta. Hasta la próxima. Chau, chau, nos vemos.